Hola chicos, soy youtuber, soy Nayara Vee Ustedes preguntarán con quién estoy Estoy con mi hermano Vee, ¿cuál es la hermana? Soy Camila Vee Es Camila Vee, somos las hermanitas Vee Como ya preguntarán ¿Quién es ella? Es mi hermana Camila Si no la reconoce porque ella tenía como 7 años Sí, 7 años Y ella está en su promoción Fronsen Ya chicos, ustedes preguntarán con quién estamos Estamos con unas bebitas que vamos a enseñar Cómo cuidar bebitas Ustedes preguntarán Somos muy jovencitos con las bebitas Es que son adultas Todavía no pensamos decirles Porque son bebitas Ya, ya, entonces vamos a enseñarles Ahora Hermana, me tengo que ir a la muchacha Yo puedo ir a las bebitas Mi mochila Ella agarra su mochila Hoy día me he dicho a mi hermana Tú quieras y tú creas Que me voy a sacar 20 ¡Mamá! No hable de tu mamá No, tú me voy a ir a la jajaja Venga No, no hagas Sexo ¿Y el reino ¿Quéий no?